Hola a todos, yo me llamo Vanessa Hoy en este video les voy a enseñar como hacer este corazón hecho de florecitas Y este es para decorar tu cuarto, sino para regalar a alguien Antes de empezar este video, quiero decirles que en mi canal voy a estar haciendo algo diferente Como por ejemplo, episodios como en vez de hacer todo un video como decorar tu cuarto de DIYs así Como les he dicho, en vez de hacer todo DIYs en un video, mejor voy a hacer DIYs como separado así No sé cómo explicar esto, pero yo los voy a llamar como episodio 1 o 2 Porque como pueden ver, ya es día de San Valentín, hay muchas muchas cosas para hacer para decorar tu cuarto Pero no quiero poner todo en un video, lo quiero como separar todo así, no sé cómo explicar eso y no sé por qué estoy así Pero sí, no sé cómo explicarme tanto, pero van a mirar muchos videos como decorar tu cuarto para San Valentín Cómo regalar, cómo hacer tarjetas, cómo hacer cosas chiquitas para San Valentín, así Pero bueno, voy a parar de hablar porque no sé lo que estoy diciendo y pues vamos a mirar el tutorial Lo que vas a necesitar para hacer esto es 4 ramos de flores así, de los colores que ustedes quieran usar Yo voy a usar estos rosita También vas a necesitar un cartón, lápiz, un cúter y tijeras Vamos a empezar a deformar el corazón y luego lo vamos a cortar con nuestro cúter o tijeras Para tener un tamaño, lo que ustedes quieran, mediano o grande Y también vas a necesitar silicón caliente Vamos a empezar de jalar nuestras florecitas así Y esta parte de atrás lo vamos a cortar con nuestras tijeras así Para que nos queden plano Vamos a poner silicón caliente en nuestro cartón Y vamos a pegar la florecita, está súper súper fácil hacer esto Y solo vamos a hacer esto hasta terminar Ahora para colgar esto en tu habitación O cualquier lugar en tu casa Bueno pues yo voy a usar unos de estos para ponerlo Y solo lo voy a poner ahí en el centro del corazón Así y lo voy a poner en mi pader Y bueno pues esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si les gusta dale me gusta a este video Compartir este video con sus redes sociales Y suscríbete al canal para mirar mis videos cada día Cada día Cada semana Porque no subo videos cada día No olviden de mandarme fotos usando hashtag VanessaMarie15 En redes sociales Y bueno pues esto es todo por hoy Y adiós Y bueno pues ya Y bueno pues ya Cómo cor�� Y bueno pues ya Chau